Dullar dice, afirman que el copiloto alemán tenía problemas psicológicos. Esto es algo que se está hablando también a nivel de la compañía Lufthansa, ya que Germanwings era esta aerolínea de bajo costo que pertenecía a Lufthansa. Lubitz, quien según se desprende de las grabaciones de la caja negra recuperada, se quedó solo en la cabina e impidió el reingreso del piloto. Trabajaba desde 2013 y tenía una experiencia de 630 horas de vuelo con la aerolínea. Según la Fiscalía de Marsella, él es el responsable de la catástrofe, accionó el botón de descenso de manera voluntaria. Y en este momento hay un operativo en el que se está allanando la casa de Lubitz. Estamos viendo imágenes en vivo, buscando pistas, indicios, pruebas, que puedan de alguna manera reafirmar esto que de alguna manera se comenta a nivel de lo que es la aerolínea, pero que está dictaminado por la Fiscalía de Marsella, que es la que se ocupa de este caso. Lubitz se había formado en Bremen, en la Escuela de Vuelo de Lufthansa, y era considerado un joven muy bien preparado para su trabajo. La grabación de la caja negra, como vamos a conocer más temprano, arrojó que en los últimos minutos se dio ese diálogo, ese intento del piloto, de reingresar a la cabina, algo que le fue denegado por el propio copiloto Andrés Lubitz.